Hola amigos, ¿cómo vamos? Yo soy Carlos Gómez, el Monaguillo. Siempre les digo, vivan este día como el primero, como el único, como el último. Esta píldora se llama Amor por Colombia. Bueno, en estos días de calores patrios y que la bandera para acá y la bandera y que James sí, y ahora James volvió a ser bueno porque hace tres meses era un tal por cual, a mí no me gusta el fútbol. Pero yo entiendo que el fútbol es un fenómeno social. Y el fútbol en Colombia con la manipulación de los medios, de los dirigentes deportivos y de aquellos que manejan esas cosillas que no son tan santas, pues lo han logrado convertir en eso, en un fenómeno de masas. Bueno, eso es en todo el mundo. Es que es tan fácil, es tan chévere madrear al otro, jugar al otro, opinar sobre el otro. Yo creo que por eso el fútbol es un estudio sociológico. Yo lo que quiero decir es, por ahí vi un periodista, creo que ha pedido Mujica, que es paisano nuestro por ahí de Líbano, y él dice que no le gustaba el fútbol, pero que ahora que se da cuenta que hay tantos motivos para llorar, para sufrir en este país, pues tener uno para unirnos y alegrarnos vale la pena. Y yo creo que es por ahí. También hay lecciones de esos muchachos, de esos futbolistas, las historias. Mire, en Colombia los estadios no son de los equipos de fútbol. Aquí vestimos al tarpa que otro diga misa. Con mis impuestos, con esos impuestos, les ponemos a los equipos para que ganen ellos y hagan negocio ellos. Eso que quede claro. Bueno, lo otro, no es que hay tanto para hablar de esto del fútbol. Bueno, si hay amor por la patria, ¿qué tal gane o no gane Colombia? ¿Qué tal si usted no saca al perro a hacer popó en la calle, en los parques? ¿Qué tal si usted no le arrea la madre al otro en la calle cuando va conduciendo? ¿Qué tal si usted político no se roba la plata, que dice que ama al país, y se roba nuestro dinero, o lo derrocha, o lo dilapida? ¿Qué tal si cada uno hace lo que tiene que hacer todos los días por amor a mi país, a su país, a nuestro país? ¿Qué tal les propongo esa tarea? Gane o pierda Colombia, yo siempre voy a amar mi país. Y trato de ser un buen ciudadano. Y trato de hacer las cosas. A veces me equivoco, pero amo mi país. Con fútbol y sin fútbol, con copa y sin copa, con estrellas y sin estrellas, con campeones y sin campeones. Yo amo mi país. Ah, oro por él y trato de mostrar con mis hechos el amor que le tengo a mi país. Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre les digo, yo en este día como el primero, como el único, como el último. Las orejas más cercanas de mi boca, pues son las mías. Que Jesús y María los bendiga. A mí a Colombia. Yo la amo. Chao pues.